¿Y sabe usted qué actividades pueden realizar sus hijos durante este verano? Pues Enlace Puebla le presenta algunas alternativas. La primera es la opción que presenta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con este curso llevamos seis años implantándolo aquí en la dirección. No somos nuevos, ya llevamos algo de tiempo con este curso. Empezamos el 13 de julio, finalizando el 7 de agosto. Son cuatro semanas que implantamos, la verdad es que se recorrió un poco por las fechas oficiales de la SEP. Este curso de verano está enfocado en los deportes, que van desde fútbol hasta tenis, donde los niños pueden aprender cada una de esas disciplinas. Sino que ahora sí también los niños vengan y aprendan de todos los deportes que nosotros implantamos. Este año estamos haciendo divisiones por categorías y a la vez por salones. Para coordinar estas actividades, la BOAP tiene un amplio y capacitado personal, quienes están capacitados para atender a sus hijos. Nosotros esperamos 650 niños, que es nuestro grupo limitado, para este año. Dentro de eso, dependiendo de las categorías, se les va a poner un coordinador de grupo, monitores por cada 20 niños, entrenadores, todos nuestros entrenadores aquí de la dirección de cultura física. Otra alternativa de cursos de verano es la que ofrece el Instituto Municipal de Cultura y Arte Poblano. Los cursos de verano que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla está ofreciendo, en colaboración con Juntas Auxiliares y el Museo del Ferrocarril, tienen como objetivo acercar al público, en especial a los chicos que están de vacaciones, al arte, a la creación y difusión del arte. Estos cursos se organizan de acuerdo a las edades, para que los niños tengan la atención necesaria y desarrollen sus capacidades artísticas al máximo. En el caso de los talleres en Juntas Auxiliares, las edades van de 6 a 12 años. En el caso de los talleres que vamos a hacer en colaboración con el Museo del Ferrocarril en la 11 Norte, estos talleres están para niños desde 7 años hasta 15 años. Además de sus cursos de verano, otras instituciones como Flor del Bosque, el Desarrollo Integral de la Familia, la Universidad de las Américas Puebla, el Parque Ecológico, African Safari y Parque Loro, entre otros, ofrecen este tipo de servicios donde sus niños podrán aprender y divertirse al mismo tiempo. Gracias por ver el video.